Esperemos que se conecten todos, buenos días mis hermositas, como estan? Yo por aqui les chicaneo outfit y de paso hago una pequeña pausa para el thumbnail, el thumbnail del video que queda guardadito en el perfil, en el IGTV de Sotiufit, como amanecieron. Vamos a esperar unos minuticos chiquiticos que se vayan conectando, si Lili es hermoso y ustedes fueron los que decidieron cual me ponia, que los tuve a escoger entre el azul y este gris de cuerito, miren la espalda y esta fue la seleccion. Entonces, super motivada, que haces tu hoy Nati? Hoy vamos a entrenar gluteo y despues me voy a ir a hacer unas vuelticas de trabajo y despues me voy a ir a divertir porque hace mucho tiempo no me divierto en esta cuarentena. Hola Silvi, buenos dias vane, bueno no siendo mas, les voy a ir contando los detalles. Vamos a entrenar gluteo como les conté, por lo general mis entrenamientos de gluteo son un poquito mas extensos, pero como tenemos limite de tiempo por Instagram, lo vamos a hacer hasta que nos de, pero lo vamos a hacer muy bien hecho, sin afán, lo que nos de, pero con amor y calma. Recuerden que el entrenamiento para aumento debe ser un entrenamiento lento y controlado, sin afán, así que la que esta con mucho afán, respire profundo, baje las revoluciones porque hoy vamos a entrenar lento y controlado. preparadas, 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 preparadas para que nos vayamos ya con este entrenamiento, corazones, corazones, voy a poner aqui el pin comment gluteo intenso y voy a gluteo intenso, oh my god, pin comment. listo mis hermosis, preparadas, iris que rico verte, jocelyn, entrenamiento, bueno mis hermosas, voy a desactivar los comentarios, porque no quiero que perdamos mucho tiempo, ya que este entrenamiento va a estar caliente, vamos a comenzar con un leve calentamiento, musical, vamos a poner un poquito de reggaetón para que nos motivemos y que se sienta que es fin de semana. una activación muscular para empezar, entonces nos vamos a acostar, vamos a pegar nuestros talones al gluteo y vamos a realizar diez fuentes, lentos y controlados, empezamos. exhalo, exhalo arriba, aprieto gluteo, uno, bajo, hasta que toquecito de piso, dos, arriba, exhalo, toquecito, tres, cuatro, cinco, recuerden que la respiración es importante. exhalo, seis, siete, ocho, hoy quedamos como patitos, nueve, con el gluteo bien bombeado. bien, nos quedamos en esta posición, pero ahora vamos a realizar un fuerte con los pies un poquito más separados del gluteo, es diferente y lo vamos a repetir un poquito más en músculos de izquierda. vamos con diez, recuerden que estamos calentando, activando, uno, trate de empujar con talones, dos, que toda la fuerza vaya desde talones, tres, y empuje de cadena. inhalo, exhalo, exhalo, cuatro, toquecito, cinco, controlada, bajando, seis, inhalo, exhalo, arriba, siete, ocho, nueve, diez. nuevamente vamos a traer los talones pegaditos al gluteo y vamos a realizarlo individual. cuando subimos elevamos la pierna, así también hacemos un poquito de movilidad de cadena. vamos con pies y diez, empezamos pierna extendida y luego arriba completamente extendida. una, dos, tres, cuatro, no descargo abajo el cuerpo, cinco, seis. siempre los movimientos individuales, siete, serán un poquito más intensos, ocho, nueve, y diez. cambio de pierna, recuerden el talón pegadito a la cadena, pierna extendida y comenzamos. uno, dos, tres, con amor, vamos a hacer esto con amor, cuatro, inhalo, exhalo, cinco, seis, bajo, lento y controlado, siete, ocho, nueve, y diez. listo por el, por el, como calentamiento, calentamiento cortico de activación. si tienen un step o una banquita chiquita, tráiganla. si no, no se me preocupen. les voy a hacer también muestro bien de movimiento. listo. vamos a realizar un step up, como escalita arriba. aquí, si voy a ir hasta abajo, pero no voy a descargar el cuerpo, como que casi que toco el piso, y voy arriba. tener el step, que se permite tener un poquito más de profundidad, entonces es más intenso. pero miren que, exactamente, es exactamente igual, sin la banquita. estabilizo, mas no descanso. toda la fuerza estará concentrada en la pierna que tendremos adelante. y vamos a hacer una pancada en reversa, bien atrás, hasta formar un ángulo de novenza. y subo, 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 controlando todo el peso con la pierna de adelante. vamos a coger pepito, vamos a aumentar el glúteo, a promover fibras musculares. preparadas, si están preparadas, manden corazones. mientras ustedes manden corazones, yo me hidrato. salud. corazones, corazones. eso, ahí empezó bonito. bonito, picaboo. no, 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 no. eso. vamos pues. posición inicial, arriba. y vamos abajo. inhalo. exhalo arriba y aprieto glúteo, una. vamos a verlo con amor. exhalo. dos. recuerden la apretadita de nalga. tres. para estabilizar. pueden apoyar el piecito. cuatro. cinco. arriba nos quedamos escalando y apretando. seis. apretando duro. siete. hasta llegar al músculo interno del glúteo. ocho. nueve. vamos por quince. diez. nueve. nueve. doce. se siente. trece. tenerte. quince. Sacudan, sacudan Y nos vamos con la otra pierna Vamos Sin descanso Una El descanso de una es el trabajo de la otra Dos Arriba, apretadita de glútero Tres Cuatro Cinco Seis Siete Estabilizamos, exhalamos Y apretamos Ocho Nueve Arriba no es para descansar Diez Por el contrario es para apretar Once Se siente Doce Glútero de acero Trece Inhalo Exhalo Exhalo Catorce Última Dura Quince Un minuto de descanso Y vamos a repetir Les voy a ir contando Y conversando con ustedes En un entrenamiento de hipertrofia muscular El descanso Debe ser igual de controlado Como el ejercicio El descanso se respeta Porque el músculo crece En el descanso Si ustedes quieren es algo un poquito más Para quemar calorías Y no se preocupan tanto Porque el músculo crezca Pueden hacer un descanso más corto Algo más rápido Argentina presente Y hay que repetir Porque les garantizo Que esta segunda serie La vamos a hacer muchísimo mejor Y cuando se hace mejor Se logra activar muchísimo mejor El glúteo Me encanta como explicas Besitos Voy a apagar comments Vamos nuevamente Respetando el tiempo de descanso Vamos Inhalo Exhalo Dos Apretadita el glúteo Tres Cuatro Recuerden Concentrar toda la fuerza Cinco En la pierna de adelante Seis La otra es un apoyo de estabilidad Siete Pero todo el trabajo La hace la pierna de adelante Ocho Inhalo Exhalo arriba y aprieto Nueve Cien Once Uy no Yo ya le llegué al músculo Doce Ya lo sentí activado Trece Y más que ya venimos con una serie Catorce Ya el músculo está fatigado Quince Sacudando La sacudida tiene que ir también Vamos Una Abajo Estabiliza y aprieto Dos Inhalo Exhalo duro Tres Cuatro Cinco Seis Siete Bajo lento y controlado Subimos y exhalamos Ocho Inhalo Exhalo Nueve Diez Once Doce Doce Trece Doce Quince Un minuto de descanso Hidrátense Y las leo ¿Cómo les fue en esta serie? Vamos a repetirla una vez más Hola bebé Vamos a repetirla una vez más Para hacerla aún mejor Ya el glúteo está activado Entonces Imagínense con una más Hasta el fondo Quema Toda la idea Silvi Que rico Veintitrés Segundo Quinta Segundo Y apago Comments Posiciones Vamos Última de esta Vamos Una Profunda Y aprieto Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Concentrada Nueve Diez Si están con tus esposos Extíjales Porque ellos ganan y no trabajan glúteos Y es muy importante Es de salud para sus rodillas Última Sacudida Y abajo Una Dos Tres Inhalo Bajo Exhalo arriba Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Arriba Cuatro Y aprieto Diez Once Doce Doce Trece Catorce Quince Descanso Aquí puede ser un descanso Un poco más Largo Ya que estamos Ya que estamos Cambiando de ejercicio Cuenten como se sienten Duele Pero es dolor rico Siguiente movimiento Siguiente movimiento Siguiente movimiento Se los voy a ir mostrando Ustedes descansen Vamos a hacer un puente Pero este puente Es diferente Un puente Con piernas Separadas Vamos a tener Vamos a tener los pies Por fuera Del mar Y al tener esta posición Se va a concentrar muchísimo más En glúteo medio Inhalo abajo Exhalo arriba Nos vamos a poner Una pesita En la pez Las leo Bien Nati Espectacular Duele rico Son lo importante Salud Y nos vamos con Puente sumo Posiciones Diez por fuera Punticas de los pies Levemente Giradas Hacia los lados Inhalo Y arriba Exhalo Una Bajo lento Y controlado Con cadera Dos Lento Y controlado Inhalo Tres Cuatro Arriba Exhalo Profundamente Cinco Y aprieta En el glúteo Seis Que se siente Aquí Al lado Siete Conéctese Con este músculo Al lado Del glúteo Ocho Al lado Del glúteo Mayor Nueve Uy no 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 Esto se siente Muy rico Diez Yo creo que tenemos Un leve masochismo Once Sumo un dolor rico Doce Un dolor Que se disfruta Trece Por cada sentimiento De esos Es porque el glúteo Está creciendo Quince Esto subo fácil Subo muy fácil Un minuto de descanso Obviamente vamos a repetir Y aprovecho en este minutico Para conversar ¿Cómo vamos? Vamos muy bien De tiempo Recuerden que ahorita Les voy a dar Nombre de tres ganadoras Una Outfit completo Con acceso Por un mes A mi gimnasio De academia virtual Donde vas a poder Entrenar así Pero un poquito Más largo Y más variable Y otras dos Acceso a mi gimnasio De academia virtual Por un mes Esto está muy emocionante Aleja Que rico verte por aquí Uy Súper rico Que te hayas Fuerte una banda Listo Posiciones Nos vamos Seis segundos Vamos Pies por fuera Del nivel del mar Inhalo Y Exhalo arriba Uno Inhalo Toquecito de piso Dos Que se sienta A los lados Si no lo sientes Sostén un ratito Más arriba Y conéctate Cuatro Punticas levemente Giradas hacia los lados Cinco Levemente Seis Siete Ocho Inhalo abajo Exhalo arriba Nueve Diez Uy No Esto está muy bueno Once Bajo lento Y controlado Podemos subir Explosivo Doce Trece Oh my god Satorce La última La sostenemos arriba Exhalamos Ahí Te queda Te queda Te queda Y descansa Un minuto de descanso Glútero en ya Contracción Apriete 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 Si no estamos apretando Está quedando como el limoncito A medio exprimir Como que No queremos eso Todo el zumo De ese limon Entonces hay que exprimirlo hasta el final ¿Cómo van? Adolorida Claro Me encanta Excelente ¡Holy shit! I know I know It hurts Pero es como un dolor rico Claro Es que la banda Es especial para eso Para activar el glúten Pero como les dijimos Que solo Mancuerna Yo me Ciño A lo que les pedimos Última Esta La que me viene Es buena buena Vamos Posiciones Inhalo Exhalo Una Toquecito Dos Nos quedamos Tres segundos arriba Tres Una Dos Tres Cuatro Inhalo Bajo Una Dos Tres Cinco Seis Bajo lento y controlado Arriba Explosivo Siete Explosivo Y nos quedamos Ocho Miren mi respiración Nueve Suena Suena Música Diez Once Doce Doce Trece Bajo lento Catorce Y la última Sostenemos Arriba Y relaja Un descanso Un descanso Un descanso Un poquito más largo Para poderles Para poderles explicar El siguiente Movimiento Como se están Sintiendo Presten mucha Atención Al siguiente Movimiento Porque es Fundamental Peso Muerto Sintiendo Sintiendo Toda la Concentración En la Pierna Que está Cruzada Por detrás La Mancuerna Se desliza Por el Frente De la Pierna Y no Voy a Hacer Esto Voy a Hacer Esto Stop Stop Con la Pared Con Min Alga Empujo Voy a Empujar A alguien Con Min Alga No es Haciendo Un arco Con la Espalda Entonces Vamos A Cruzar Piecito Por detrás Y Esa Piecita Esa Pierna De Atrás Es La Que Debe Sentir Todo El Trabajo Y Vamos A Bajar Hasta Donde Sus Tientas Que Se Estiró Hasta Ese Punto Si Estiró Acá Estiró Ahí Entonces Vamos A Hacerlo Si Quieren La Primera Serie Sin Peso Para Que Se Conecten Bien Con El Movimiento Ese Es 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 Vamos Ya Vamos A Hacer Cruzadito Piernas Levemente Flexionadas No Están Extendidas Levemente Flexionadas A ver Cómo se ve mejor Empecemos con esto La pierna De atrás Es la que hace Todo el trabajo Y vamos Inhala Y empuja De cadera Dos Pero no hagamos Un empuje Tan agresivo Como lo hice yo Para que no Se vaya a sentir En la espalda Baja Dos Rosando La pierna Sin afán Hasta que se estire Tres Lo siento En la pierna De atrás Cuatro Le pego A alguien Con mi Nalga Cinco Estoy con el Becho abierto Seis No me hagan Curva en la espalda Siete Ni tampoco Me van a redondear Hombro Ocho Nueve Uy no A mí que me digan Que esto Lo hacen bien Bien Son quince Once Inhalo 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 Trece Creo Espero que sí Catorce Inhalo 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 Exhalo Arriba Quince Tapuda Cruzamos El otro piecito Piernas levemente Flexionadas Y vamos Una Atrás Con el glúteo Y aprieto Dos Tres Cuatro Inhalo Exhalo Cinco Seis Atrás 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 Siete Ocho Perdones No sonido Pero es que Oh my god Nueve Recuerden Estamos exprimiendo Tres Cinco Que cuenten Este entrenamiento Diez Inhalo Por la nariz Once Trece Doce Con Trece 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 Atrás A conciencia Esta última Y quince Descansa Quiero saber Cómo se sintieron Dónde Lo sintieron Para mí es muy importante Esta Retroalimentación Para pulir detalles Si es necesario Vamos bien de tiempo Estoy como revisando tiempos Para que No nos vayas acá Sin previo aviso ¿Dónde lo sintieron? Si lo están sintiendo bien Salud No me pude conectar ¿Con qué lo hiciste? ¿Peso o sin peso? Lo vamos a hacer sin peso Para que te conectes No lo siento Entonces tienes que lograr Un estiramiento Más profundo Se los voy a volver A demostrar Sin peso Sin peso Vamos a Casi que Esta piernita De adelante Está ahí como Pues chica Como que si Nos cortáramos Esta pierna Obviamente no El trabajo Es con la de atrás Miren Para sentirlo Todo En este glúteo Lo mismo con esto Para sentarnos En este glúteo Y el deslizamiento Es Deslizo Mis manitos Por el frente Y logro Que se estiren Y que finales Y glúteo Y subo Deslizando No es esto Es Esto 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 Intentemos Sin peso Las que no se conectan Las otras Vamos Vamos a Vamos Fierna Gravemente Flexionada Empecé Con esto Y Vamos Deslizadito 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 Se estiró Cuando se estire Todos somos diferentes Extendemos Busquen Que se estiren Músculos Isquiotibiales Y glúteo Dos De la pierna Que está atrás La de adelante No tanto Conéctense Con la de atrás Tres Cuatro Cierren los ojos Si es necesario Cinco Inhala De bajada Exhala De subida Y abriendo Seis Uy no Yo si lo siento Muy rico Siete Pero no se frustre Esto es de práctica Ocho Siéntense En la pierna De atrás Nueve Diez Empujen Empujen Las caderas De atrás Once Rayita Del lado De glúteo Asegurada Doce Trece Catorce Quince Relajen Un poquito Y Cruzamos La otra pierna Posiciones Roten Hombro Roten Hombro Y nos vamos Uno Pegadito La mancuerna Dos Dos Tres Esta pierna Se me dificulta Un poquito Más Es normal Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Siete Once Doce Trece Catorce Y Quince Vamos a Tomarnos un descanso Voy a ver como vamos de tiempo Porque Quiero que hagamos Vamos a hacer dos series de este Para que nos alcance Para realizar Otro ejercicio Que quiero que hagamos Vamos bien de tiempo Entonces vamos a hacer Dos del próximo Porque si hacemos tres Después nos da solo para uno Y quiero que por lo menos Repitamos una vez más El siguiente Si lograste conectarte Es un movimiento Es un movimiento Más de Conexión Pienso que No Es tan importante Cargarte eso Si aún no estás conectado Con el movimiento Vamos a Demonstración del siguiente Vamos a coger Un pesito Pienes Significativamente Piernas Significativamente Separadas Puntos de los pies Hacia los lados Y vamos a ir Profundamente Hacia abajo Y Extensión Completa Se los voy a mostrar De lado Profundamente Sacando la alquita Y Extensión Completa Y apretadita De glúteno No nos vamos a quedar Aquí No La apretadita Del final A ver si esto No se ve muy raro Si La apretadita Del final Preparadas Yo dejé Yo lo logré Dejando la pierna A un lado Sin apoyar Excelente Muy bien ¿Sabes por qué? Porque uno tiene que hacer Lo que Le funcione a uno Es válido Incluso Enzallarlo así Yo lo quise hacer Con este pequeño Es la modificación Porque a muchos Este les fuerza También Entonces buscando Alternativas Como para Ayudarles A la conexión Bueno Comenzamos Inhalo de bajada Exhalo de subida Y aprieto Una Profundo Dos La segunda La segunda La segunda La segunda La segunda Tres Cuatro Lento Lento Y controlado Cinco Seis Y recuerden Inhalo Exhalo Y aprieto Siete Ocho Nueve Aprieto Duro Diez Once Doce Escribiendo El limoncito Trece Lento 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 Subo Lento Subo Lento Subo Lento Lento Aprieto Lento La última Lento 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 Profundo Profundo Y arriba Lento 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 Exprimo 15 Un minuto De descanso Y repetimos Repetimos Cuenten pues ¿Cómo vamos? ¿Cómo se van sintiendo? Vamos muy bien de tiempo Hacemos esa última Y Revelación De Tres ganadoras Tres ganadoras Mi Lore linda ¿Cómo estás? Casi me desvaneo Ay no Qué rico que se grabaran Y nos etiquetaran A sus cupides Y a mí Eso me Me llena Como el corazoncito Diez segundos Bombeado Y salimos como paticos Posiciones Lo haré de lados Juntitos hacia los lados No así Pero sí Levemente Este no lo estamos Empujando tanto En aductor Más bien glútero Yo no sé Para estos leggings Como que me hacen Tener como La nalga más firme De lo normal Vamos Miren fuerte Que yo no estoy Que yo estoy llevando La nalga bien atrás Abajo Inhalo Aprieto duro Dos Lento Lento Es el último Tres Vamos a hacerlo Con amor absoluto Que cuente Este entrenamiento Cuatro 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 Profundo Lo que les dé Obviamente Cinco Inhalo Seis Lento 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 Arriba Siete Inhalo Siete Ocho Lento Lento de bajada Lento 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 de subida Lento Lento Apriete Exhalo duro Nueve Lento 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 Diez Quedan cinco Cuenta regresiva Para exprimir 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 Exhalo profundo Cuatro Tres Concentrados Dos 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 Hagamos una última Muy lento Lento Muy lento Muy lento Lento Slow motion Muy Muy lento Muy lento Muy lento 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 Apriete duro oh my god como les fue como les fue las leo las leo respiremos para darles unos anuncios musiquita de relajación unos corazones aquí por mi Gori y mi esposito que siempre está detrás de cámaras ayudándome para que todo esto sea smooth que todo fluya correctamente una ráfaga de corazones ahí pues amor poco corazón bebé corazón es más eso está muy débil sí, 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 sí hubo ráfaga uy amor es una ráfaga buena bueno es que más les vale les voy a contar algo resulta que So Too Fit está en especial de amor y amistad por todo el mes de septiembre 20% de descuento ahorita les voy a dejar el código eh Carol recuérdame el código el código que deben usar para que para que puedan disfrutar de 20% de descuento más envío gratis por todo el mes de septiembre así que aprovechen y les voy a dar el nombre de las tres felices ganadoras están preparadas están preparadas ganadora número uno de outfit completo SF Love por favor ahí lo escriben igual ahorita en las historias se los de SF Love para disfrutar del 20% de descuento envío gratis durante todo septiembre están preparadas para las ganadoras yo tengo nervios número uno si hacen envíos internacionales ojalá estén acá si no me pondría muy triste bueno ganadora de outfit completo parte de arriba parte de abajo y un mes de membresía gratis en mi gimnasio de academia virtual Nati Aldana Nati Aldana ponte en contacto con el direct de SotioFit ahí te daremos toda la información número dos ganadora de un mes en mi gimnasio de academia virtual Rosel Lais Roselyes Roselyes pues no sé si se pronuncia Roselyes Roselyes pero ahorita les dejo sus arrobas en mi Instagram ponte en contacto por favor con su Tufi y última ganadora de un mes en mi gimnasio de academia virtual si queda guardado para que no te preocupes Adara y Sasa tres felices ganadoras gracias por participar las quiero son lo máximo conectadas porque vienen otras sorpresitas con su Tufi no siendo más me despido que tengan un excelente fin de semana besito para todos no sé si quieran preguntar algo para terminar e irnos a con su Tufi